Y el día de hoy vengo a compartir con ustedes aproximadamente dos horas de trabajo en un taller. El taller va a estar dividido en dos partes. Vamos a tener 45 minutos de trabajo inicial. Luego me dicen que vamos a tener un break de aproximadamente 15 minutos y luego regresamos por 45 minutos más. El día de hoy lo que les propongo es realizar una serie de actividades o de acciones de aprendizaje que nos van a conectar con dos palabras claves. En principio, escuchar y a partir del escuchar, negociar. ¿Sí? Y el objetivo va a ser mirar, enfocarnos en cómo están nuestras habilidades de escucha para lograr aquellas conversaciones de negociación que me permiten ganar, ganar. ¿Han escuchado ustedes alguna vez el término ganar, ganar? ¿A qué hace referencia? ¿Sí? ¿Qué significa que los dos ganen en una negociación? Que estén conformes. El pie se hace más grande. Lo que hay que repartir es más grande. Y ambos nos sentimos satisfechos con lo que hemos conseguido en esa conversación, en esa negociación. ¿Sí? Entonces, desde el enfoque ganar, ganar, mirar cómo están nuestras habilidades de escuchar, ya es, digamos, un gran paso que estamos haciendo. Entonces, en estas dos horas pretendemos eso. Desarrollar habilidades de escucha. Y ya luego cada uno de nosotros lo puede aplicar en el campo, en el negocio, en donde ustedes están manejando. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a mirar es cómo está nuestra apertura a diferentes perspectivas. Y nos vamos a disponer a escuchar. Voy a poner un audio. Vamos a escuchar. Y lo que nos vamos a preguntar es esto. Si todos oímos lo mismo, si todos oímos lo mismo, ¿por qué cada una de las personas de este grupo, de las que estamos reunidas acá, comenta algo diferente? ¿Ok? Lo único que vamos a hacer ahorita es oír. ¿Sí? Y fíjense que estoy utilizando otro término. Oír. Que no es lo mismo que escuchar. ¿Ya? 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 Gracias por ver el video. Si bien es cierto el sonido de repente no ha sido el más adecuado, ¿qué es lo que percibimos, digamos, en un tono muy bajo? ¿Qué es lo que logramos captar? ¿Qué es lo que había? Ok. Sonido de los pajaritos. Sonido de pajaritos. ¿Qué más? Conforme vamos oyendo ese sonido, ¿con qué ideas comenzamos a conectar? Ok. Imágenes de pajaritos. ¿Qué más? ¿Qué más? Conectamos con un campo. Con la selva. ¿Con qué más? Con la naturaleza. ¿Qué más? Con un zoológico. ¿Qué más? Aire libre, un parque. ¿Alguien se conectó con alguna experiencia personal? ¿Ese sonido de pajaritos lo llevó a algún recuerdo? Sí, efectivamente. Cuando era pequeño iba corriendo por el río, la chaca, en mi pueblo y escuchaba el trinar, el corbojeo, el trinar de estas pajaritas en el árbol. Fíjense qué interesante lo que ha sucedido. De un solo estímulo que ha sido el mismo para todos los que estamos presentes en esa sala, se han generado una serie de ideas, de pensamientos, de recuerdos que le dan sentido a esa realidad, a esa situación que hemos percibido a través de los sentidos. En este caso, del sentido del oído. Y es el mismo estímulo, pero no es, no tiene el mismo significado para cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de acuerdo a lo que escucha, de acuerdo, mejor dicho, a lo que oye, a lo que percibe con los sentidos, lo asocia a algún significado, algún, digamos, sí, algún significado que está de acuerdo a la idea, a nuestra experiencia, a nuestra forma, a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y eso es lo que sucede en una conversación de negociación. Hay distorsiones en la comunicación porque no interpretan lo que dice el día. Exacto. Cuando cada uno de nosotros comienza a darle un sentido particular a aquello que en este caso oigo, que es lo que sucede en una conversación, se pueden generar distorsiones. Porque cada uno de nosotros interpreta eso que estamos percibiendo con un sentido diferente. ¿Sí? Y a eso vamos. Vamos a partir de ahora a hacer una diferencia entre lo que es oír y escuchar. Oír es aquello que percibo por mis sentidos, en este caso el oído. Lo que yo veo es lo que me transmite mi vista, pero no es lo que sucede en realidad. Lo que sucede es aquello que yo interpreto que está pasando. Entonces, cuando nos referimos a escuchar, vamos a decir que escuchar es el percibir más la interpretación que yo le pueda dar. Y esto es lo que necesitamos tener a la mano cuando estamos en conversaciones, en este caso una conversación de negociación. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy mirando, observando de la persona, de mi cliente? ¿Y eso qué está haciendo, qué sentido tiene para mí cuando yo negocio? ¿Ok? Si estoy en una situación de conversación, por ejemplo, y estoy frente a frente y la persona a la que yo me estoy dirigiendo tiene los brazos cruzados, está así, ¿qué interpretación le puedo dar? ¿De acuerdo a mi experiencia? No le interesa lo que yo le digo. Si está en esta posición, mira para un lado, mira para el otro. Que está distraído, no está conectado con esto. ¿Ok? Entonces, no solamente escuchamos con el oído, sino escuchamos con todos nuestros sentidos. Escuchamos con la vista en la medida que podemos observar qué es lo que la corporalidad de la otra persona me transmite. ¿Qué es el tono de voz? ¿Qué es lo que su tono de voz me está transmitiendo cuando estamos en conversación? Sí, el lenguaje corporal. No solamente escuchamos las palabras, también escuchamos lo que el cuerpo transmite. ¿Sí? En una conversación de ganar-ganar, necesitamos estar atentos a todo esto. A mi lenguaje verbal y a mi lenguaje corporal. Bien, vamos a ponernos en la situación de tener una negociación, una conversación de negociación con una persona a la cual yo considero que es muy difícil para mí comunicarme. ¿Ok? En este momento traigan aquí, traigan a la mente, una persona, visualícenla. ¿Ok? Y esta persona, por alguna razón o por alguna experiencia que han tenido ustedes con ella, les ha resultado muy difícil comunicarse, convencerla, negociar. ¿Ok? ¿La tienen? ¿Sí? Ok. Saquen una hojita de papel, cualquiera. Una hoja de papel. ¿Sí? Y en un minuto, en un minuto vamos a anotar cinco frases, cinco ideas, o sea, cinco pensamientos que yo tengo respecto a esta persona. ¿Sí? Vamos, empecemos. ¿Sí? Vamos, empecemos. Gracias. 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 ideas, frases, pensamientos con respecto a esa persona que yo he identificado, que me es difícil conversar o comunicarme con ella. ¿OK? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Estos pensamientos que están con nosotros se llaman juicios. ¿OK? Algunas personas les llaman prejuicios. ¿OK? Pero en realidad son juicios. Estos están en nuestro inconsciente. Y cuando están en nuestro inconsciente, regulan nuestra forma de actuar. ¿OK? Y puede ser que me limiten o puede ser que me impulsen al actuar. ¿OK? Si he tenido una mala experiencia con esta persona, naturalmente, ¿qué va a suceder? ¿Me va? Me voy a alejar de esa persona. Pero resulta que, digamos, para una negociación, necesito aprender a comunicarme con todos. Para poder ganar, ganar. Aún considerando que la otra persona, ¿OK? Digamos, siento que no conecto con ella. ¿OK? Si nosotros le damos el poder a estos pensamientos, ¿qué va a suceder en la comunicación? Lo probable, lo que suceda, mi forma de actuar inconsciente, va a llevar a que puede evadir. No, no, no. Mañana. No. Hoy día no. No. Después. Que huya. ¿Sabes qué? Con esta persona no puedo. Anda tú. ¿OK? De tal forma que estos pensamientos tienen poder sobre nosotros. ¿OK? Tienen poder sobre nosotros. ¿Cómo funciona en esto? César, ¿me puedes ayudar? ¿OK? César es coach. Les presento a mi amigo, compañero de formación. OK. César, escoge a cinco personas. Ven, ven aquí adelante. No va a pasar nada. Simplemente vamos a graficar, digamos, cómo es que funcionan nuestros pensamientos sobre nosotros, en nosotros. ¿Listo? Bien, César. A ver, enseña. ¿Quién es la persona que resulta difícil para ti comunicarte? ¿OK? ¿Ya? ¿OK? Listo. Entonces, César va a ser A y tú vas a ser B. Ven. Sí, ven aquí. Y te vas a parar frente acá. Frente. Tú quédate ahí, César. ¿Está bien? Y ahí. ¿OK? Frente a frente. Entre César y Francisco, en este caso, Francisco está representando esa persona con la que César, a César le resulta difícil comunicarse. ¿OK? Entre César y X, no sabemos quién es, existe una serie de pensamientos aquí que le pertenecen a ¿a quién? A César. X no tiene nada que ver con él. Él tiene sus propios pensamientos. ¿OK? Pero, como César ha participado en este taller, tiene la posibilidad de mirar qué es lo que va, qué es lo que pasa con sus pensamientos y qué es lo que va a decidir hacer con ellos. ¿OK? Simplemente mirándoles, entregarles un pensamiento a cada uno, un pensamiento sobre él. ¿Él cuál va a representar? Míralo los ojos. ¿Quién más? ¿OK? Seguridad. Firmeza. Habilidad. Empresario exitoso. OK. Listo. Gracias, César. Ahora ustedes, con el encargo que han recibido de César, ubíquense dentro del espacio, en el lugar que ustedes crean que deben estar. ¿Dónde se ubica la seguridad? ¿Dónde se ubica la seguridad? OK. Mi pregunta es, César. Aquí, quédate aquí. ¿Tú? ¿Ahí decides estar? OK. César, ¿realmente puedes ver a X como quisieras verlo? Sí. OK. ¿Qué es lo que te está permitiendo mirarlo a él? ¿Cómo quisieras verlo? La seguridad. OK. ¿Quién tiene seguridad? Mi percepción, ¿no? Tiene que partir de mí. Yo ser la persona segura. ¿Tú te sientes una persona segura? Si te sientes una persona segura, entonces, ¿quién está representando la seguridad? ¿Quién es? ¿Quién de ustedes, pensamientos, representa la seguridad? OK. Fíjense, sin decirle a él nada, ¿cómo es que este pensamiento que está representado por José, está en una apertura? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿OK? Se ubicó en apertura. César piensa, yo soy una persona segura. Este pensamiento está impidiendo la comunicación entre César y X. ¿Está abriendo o está cerrando la posibilidad? Está abriendo la posibilidad. Yo me siento una persona segura para comunicarme con X. ¿OK? Fue automático. Y es así como funcionan nuestros pensamientos. ¿OK? Tú te moviste. Al principio estabas aquí y luego te moviste aquí. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Qué pensamiento te tocó a ti? Firmeza. Firmeza. Y desde la firmeza, tú como firmeza, ¿qué fue lo que te hizo a ti decidir abrir este campo? Para que ellos dos pudieran comunicarse. Porque para que haya comunicación, para que pueda fluir la comunicación, debe de haber un espacio abierto. Y yo estaba interponiéndome entre ese espacio y no es correcto. No estaba permitiendo que fluya la comunicación. Ella decidió, digamos, abrir paz. César, ¿qué relación tienes tú con el pensamiento de la firmeza? Con la firmeza puedo lograr diferentes, ampliar mi visión. ¿OK? César considera que siendo firme, amplía su campo de visión. Y fíjese que no le dijo exactamente a ella, muévete. Ella estábamos dentro de la dinámica, estábamos trabajando aquí y ella estuvo haciendo esto. Hasta que decidió moverse. ¿Sí? A eso voy. Muchas gracias. 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 ¿OK? A lo que voy es. Gracias. Este ejercicio nos permite a nosotros mirar cómo es que funcionan nuestros pensamientos. Hay pensamientos que nos abren la posibilidad y hay pensamientos que me cierran la posibilidad. ¿OK? Habiendo visto esto, les voy a pedir a ustedes que regresen a esas cinco ideas como mínimo que escribieron sobre la otra persona. ¿OK? E identifiquen cuáles son aquellos que les están abriendo la posibilidad de comunicarse con la otra persona y cuáles son aquellos que están cerrando esa posibilidad. ¿OK? ¿Ya los tienen? Regresen, regresen a sus notas. ¿OK? ¿OK? Regresen, regresen a sus notas. ¿Listo? Y la siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer con estos pensamientos, con estos juicios? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué decido hacer? ¿Me quedo con ellos? ¿Decido soltarlos? ¿O decido reconocerlos y, digamos, aceptar que hay situaciones y personas que resultan difíciles para mí, para mí manejar? ¿OK? Sí. Dentro de lo que hace script, sí. ¿OK? ¿OK? ¿Me permitirías, digamos, exponer tu ejercicio para trabajarlo con todos? ¿Sí? ¿OK? ¿Podrías repetir nuevamente cuáles son esos cinco pensamientos que tienes con respecto a la otra persona? Intransigente, interesado, terco, pícaro, sordo. 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 OK. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar se ha encontrado con X y antes de llegar a esa negociación, él está pensando ya, de repente, de lo que la conoces, de la experiencia que has tenido. ¿Es ella una mujer? No. De antes. OK. Resultado de algo. Entonces, creó un modelo mental, una forma de mirar esa realidad, un juicio, un pensamiento. ¿OK? Y entonces, se acerca a la negociación y ya antes de entrar al espacio, hoy día me toca conversar con una persona que es interesada, que es terca, que es intransigente, que es terco, sordo. ¿Cómo empieza su negociación? ¿Cómo empieza la negociación? Sin haber hablado nada. ¿OK? ¿Y cómo empezará él? ¿Empezará? ¿Cómo se lo imaginan a él en el terreno de la negociación? ¿Con qué corporalidad? ¿Cómo estaría? A la defensiva. ¿OK? Inmediatamente, mi corporalidad me ubica en la defensiva. ¿Le va a interesar convencer a la otra persona? ¿OK? Lo más probable, estoy interpretando, no tiene que ser así, lo más probable es que, mientras más rápido termine, mejor. Y entonces, y salgo de la reunión. ¿Sí? OK. ¿Estos pensamientos nos abren o nos cierran posibilidades? Exacto. No quiere decir que voy a renunciar a ellos. ¿Sí? No quiere decir a partir de mañana ya no, no, no tengo que pensar mal en nadie. No. La idea es cogerlos y decir aceptar. OK. En este momento y con esa persona estoy aceptando que sobre ella yo creo que es sorda, yo creo que es interesada, yo creo que es esto, OK, OK. Listo. Ya está aquí. ¿Qué decido hacer con esto? ¿OK? OK. OK. aceptar, y aquí quiero empezar un poquitito el debate aceptar no es lo mismo que entender ¿qué sucede cuando yo acepto a la otra persona? ¿puedo comprenderla a pesar de? ok inmediatamente al aceptar me ubico en apertura en vez de estar aquí contrariado con lo que yo estoy pensando, sintiendo con respecto a X ok, a pesar de esto me voy a ubicar en apertura y cuando estoy en apertura puedo ponerme en el lugar de la otra persona y puedo comprender qué es lo que está mirando de la misma situación que yo estoy viendo en este momento a pesar de que lo que tengamos que conversar es difícil para mí y probablemente para la otra persona ok entonces lo primero que necesitamos chequear es cómo están mis juicios con esa persona que necesito negociar cómo están mis pensamientos y lo segundo es ok, esto que estoy pensando sobre él o ella me está abriendo, me está cerrando posibilidades cuando lo identifico listo, esto que me está cerrando posibilidad qué voy a hacer con esto voy a permitir que eso tenga poder en la conversación o voy a cogerlo voy a decir ya, listo eres así ok, pero igual necesitamos seguir adelante los dos ¿sí? y eso es lo que les decía ya desde la parte teórica cada uno desde nuestra propia experiencia tiene formas de mirar la misma situación como sucedió con el sonido de los pajaritos tiene un modelo mental de acuerdo a nuestra experiencia de vida y tiene algunos juicios o pensamientos también estos dos, digamos estos dos elementos actúan sobre nosotros de manera inconsciente nuestro trabajo es hacerlos conscientes para poder tomar decisiones sobre ellos ¿sí? y es lo que los invito a hacer ahora ok vamos a trabajar sobre hay una ficha en los materiales que ustedes tienen hay un diagrama hay un diagrama que ustedes tienen es la página permíteme un ratito exacto la página 3 tiene un diagrama permíteme por favor enseñarlo ¿sí? sobre esta ficha ok vamos a trabajar en este en este diagrama que está aquí ¿ya? en la página 3 exacto aquí en esta en esta ficha que está acá ¿ya? ok cuando nos enfrentamos digamos cuando miramos eso déjale el micro déjale el micro ok ok entonces a ver por sus acciones que tratan de embarrarme a mí es lo que me estás diciendo ok descríbeme ¿qué acción te embarró? no trata de perjudicarte o sea no dejarte entrar me refiero por ejemplo pone trabas ¿me sigues dando juicios? pone trabas y que será traba ¿qué acción te perjudicó a ti? vamos al hecho ¿qué fue lo que a lo que haya hecho? a la afirmación yo puedo decir que esta persona hizo esto en esta situación en este tiempo así y además tengo testigos trata de no dejarme entrar trata de no dejarme entrar ok esa situación de no dejarte entrar ¿tiene que ver contigo o tiene que ver con ella? supone que es con él pero el problema lo tiene él no me deja entrar ¿quién no puede lidiar con esa situación de no me deja entrar? no trata de no dejarme entrar o sea me refiero ¿qué hace para no dejarte entrar? no por eso trata de no dejarme entrar no sea de incomodar ¿qué es eso que hace en lo posible? ¿qué hace? ¿cuándo? ¿en qué momento? ¿cómo lo hizo? y testigos no es que estés mal a lo que voy es generalizamos situaciones por a veces una eventualidad por un suceso y ya ¡uh! esta persona es envidiosa no me deja entrar cuando me faltan hechos para describir ese juicio yo puedo decir que lo que está pensando en este momento es infundado tendría que decirme ¿pasó esto? en tal situación estábamos estas y esas personas ahí es un juicio fundado tú le pides permiso ¿no? él te lo acepta coordinas llega el momento manda un correo y te dice no él no pidió permiso este inclusive puede decir que me faltó el respeto ¿no? y con eso a tu jefe inmediato te descalifica te descalifica ¿no? entonces ya uno tiene con base y lo conoce y sabe que muchas personas opinan lo mismo en el momento cuando te dio el permiso ¿cuál fue el acuerdo? el acuerdo el acuerdo fue en que que simplemente tenía que compensarlo tenías que compensar claro pero luego por decir este mandó un correo diciendo que yo no le había dicho nada y que inclusive me iban a descontar ¿dónde quedó escrito ese acuerdo? ¿cómo? ¿dónde quedó por escrito ese acuerdo? no pues que ahí estamos entrando a otro campo hay cosas que a veces la palabra vale más que un documento ¿no? usted sabe yo estoy hablando ahorita con usted quedamos en algo y simplemente tú puedes decir sí ya bueno así queda como muchas veces ha quedado pero tú puedes decir desconocerlo y enviar un correo ni siquiera conversarlo y decirlo él no me dijo nada ok estas situaciones digamos de palabra pueden surgir en una conversación de negociación pero cuando estamos hablando de negociación sobre acuerdos sobre un digamos un algo en el que tú y yo tenemos que conversar y tenemos que llegar a un acuerdo tiene que quedar por escrito claro pero si hay antecedentes ¿cuáles son esos antecedentes? si siempre o sea antecedentes quiere decir que normalmente en el pasado se ha negociado de esa forma y simplemente se ha procedido no es algo que ocurre de un momento a otro eventual ahí si yo te puedo decir bueno ya es primera vez me dijo no todos con papel estamos hablando de un acto de buena fe que ha habido precedentes y siempre se ha manejado así ok pero a ver más que fiarse yo diría entrar en una situación de formalización ok más que fiarse digamos el poder de la palabra siempre va a estar siempre va a estar y digamos el poder de la palabra es lo que me genera confianza más allá del documento ok yo confío en la otra persona porque la considero sincera sincera en la medida que es competente en lo que hace sincera en la medida que cumple con su compromiso ok pero cuando entramos en un plano de formalización es importante generar estos documentos que aunque a veces engorrosos no pues es que antes no era así no son los que de alguna manera son digamos los que avalan el acuerdo que hemos tomado para llegar a ese documento no es que cada uno de nosotros pone lo que quiere poner sinemos que tenemos necesitamos generar esa conversación en donde ambos hemos ganado ok bien entonces antes de salir al descanso quedan cinco minutos para hacer este ejercicio vamos a contestar a dependiendo también de la cultura de la otra persona de la idiosincrasia de la persona con la que negocio también se moviliza digamos la conversación ok por eso es importante reconocer esos juicios esos pensamientos que tengo sobre la otra persona ahí entra todo ok la cultura cómo es la cultura cómo es que conversa cómo viste cómo va cómo va la cena digamos hay digamos culturas en donde es importante dar un regalo hay otras en que no la forma hasta de sentarse quién se sienta primero son protocolos esos protocolos necesitamos mirarlos y necesitamos aceptarlos si nos ponemos a luchar con eso no vamos a conseguir nada ok entonces antes de ir al break ok vamos a ubicarnos en la situación de una conversación en la que no en la que sentí que no tuve resultados que yo quería que no fue una situación de ganar-ganar ok y vamos a contestar vamos a refrescar nuestra memoria con estas preguntas donde ocurrió quienes participaron sobre qué se tenían tenía que conversar qué deseabas lograr tú y qué deseaba lograr la otra persona ok ¿listo? hagan una imagen mental de ese escenario hagan una imagen mental de ese escenario e intenten responder desde esa pregunta desde esa situación estas preguntas ¿listo? bien con estas respuestas vamos a regresar después del break para hacer el ejercicio sobre ese esquema que tenemos ahí ¿ya? ¿sí? bueno me han dicho que tenemos cinco minutos más entonces seguimos ¿ok? ¿ya tenemos las ideas? ¿sí? ¿todavía? ya ok a ver terminen de visualizar ¿sí? 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 ¿Listo? Tenemos el escenario. Y lo que vamos a hacer ahora es, con esta información, nosotros vamos a asumir el rol de observadores. Nos vamos a imaginar que estamos en un teatro y hemos ido a mirar la puesta en escena de esta conversación. Vamos a observarnos a nosotros mismos en ese escenario. ¿Me dejo entender? Es como que acá tuviera estas cámaras, drones, ¿pueden ser? ¿Sí? Que me va a mirar a mí mismo y a la persona con la que estuve. Para poder, digamos, tomar conciencia de qué fue lo que me sucedió a mí en esa situación. ¿Qué fue lo que le sucedió a la otra persona en esa situación? ¿Y qué fue aquello que no permitió que esta conversación de negociación se diera? ¿Sí? Es como mirarnos en una tercera dimensión. ¿Ya? Ok. Vamos a ir al cuadro. Vamos a ir al cuadro hasta donde el tiempo nos dé, antes de salir al break. ¿Ok? Y ese va a ser el escenario. Ese va a ser el escenario que vamos a observar. La primera pregunta desde este observador que estoy siendo es, ¿existe un propósito común en la conversación? ¿Cuál es? Toma nota. ¿Cuál es ese propósito común en la conversación? Si no hay, no hay. No hay. Es importante que podamos hacer este ejercicio porque luego lo vamos a trabajar en parejas. Si no tenemos la información, nos va a resultar, digamos, esta propuesta no les va a ayudar. Y la intención es que los ayude. ¿Sí? Tomen nota del propósito. Y si no lo ven, si no lo observan, seamos sinceros. En esta conversación, no observo cuál es el propósito común. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a mirar el escenario, el lugar. ¿Ok? El lugar donde se sostuvo la conversación. ¿Dónde fue? En una oficina, en un café, en un restaurante. ¿Dónde fue? En la calle, en la esquina. ¿Dónde fue? Y ahora vamos a mirar ese lugar. ¿El lugar era adecuado para ambas personas? ¿Dónde fue? Si era adecuado, ¿qué elementos lo hicieron adecuado? ¿Qué afirmaciones lo hicieron adecuado? Avanzamos con la siguiente pregunta. Vámonos al tema, al ello, a eso que teníamos que mirar ambos. ¿Sobre qué necesitan conversar? ¿Sobre qué necesitan conversar? ¿Listo? Pasamos a la pregunta cuatro. Yo, ahora me estoy mirando a mí. Este dron me está enfocando a mí. ¿Ok? Me estoy mirando a mí mismo. Yo, ¿cómo me sentí en esa conversación? ¿Qué deseaba lograr? ¿Qué idea defendí? ¿Y cómo actué? ¿Listo? Y, digamos, refrescaron mi mente en dos ideas importantes. ¿Ok? Cuando estamos en una negociación, en una conversación, el cuerpo puede hablar más que las palabras que yo utilizo. ¿Ok? Y me contaban una de las personas que está aquí, bueno, me acaba de salir, me contaba la experiencia que tiene cuando conversa con un policía, policía de tránsito. ¿Ok? Y lo que hace inmediatamente él es hacer espejo. Si se para el policía con los brazos cruzados, se sienta con los brazos cruzados. Si estiro, ok, esto. ¿Ok? Imitar a la persona sutilmente en lo que va hablando genera un rapor. Rapor quiere decir estoy en sintonía contigo. ¿Ok? Mi cuerpo, un. Entonces, buscamos la sintonía corporal. Y lo otro es, me estaban comentando la experiencia o la necesidad que tienen de ponerse en contacto con personas de otras culturas. ¿Sí? Entonces, para conversaciones de negociación hay protocolos. Y los protocolos, digamos, se desprenden de patrones culturales que tienen las personas que se sientan a la mesa a negociar. ¿Ok? Me dicen que aquí en la biblioteca hay un libro que dice, que se llama, ¿cómo negociar con 50 culturas? Que lo pueden buscar aquí. Sí. Sí. Y eso lo vamos a practicar ahora. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora, el lenguaje corporal. ¿Ok? Pero lo que iba es, para entrar a negociar necesitamos dos, dos, varias cosas. ¿Ok? Pero lo primero que vamos viendo aquí es, ¿qué estoy pensando sobre la otra persona que se siente en la misma mesa de negociación que yo? Y lo otro es, ¿qué sé acerca de su cultura? Antes de entrar en una negociación, mi deber es apropiarme de la cultura de la otra persona. ¿Ok? Si me voy a sentar en una mesa de negociación con personas que vienen de China, lo primero que tengo que saber yo, ok, ¿cuáles son los patrones culturales de China? ¿En qué creen? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son los valores? ¿A qué le dan más valor en una mesa de negociación? ¿Ok? Si yo voy a vender a una empresa mi servicio, lo primero que necesito hacer es apropiarme de esa cultura de la empresa. Y entro a su página web, veo visión, misión, cuáles son los valores, dónde está en el mercado, qué está buscando. Y luego que conozco ese terreno, ¿qué es lo que yo tengo que le puedo ofrecer? ¿Sí? Entonces, manejar mis juicios y apropiarme de la cultura de la persona con la que me siento en la mesa de negociación. ¿Ok? Bien, vamos a regresar al ejercicio. Aquí, lo que estábamos viendo era, estábamos, digamos, trayendo, en este momento, era una situación que no había tenido buenos resultados. Y nos habíamos quedado en la pregunta cuatro. ¿Ok? Y estábamos observándonos a nosotros mismos desde lo que yo sentí en esa situación, qué deseaba lograr, qué idea defendí y cómo actué. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la pregunta cinco. Vamos a poner ese dron, ok, que nos está mirando, sobre él o ella. Y vamos a identificar qué fue lo que sintió en ese momento, en qué emoción estaba. ¿Qué fue lo que deseaba lograr? ¿Qué idea defendió y cómo actuó? Gracias. Y ahora, con este panorama completo de ese escenario, vamos a responder la última pregunta. Y aquí va a ser importante mirarnos con aceptación de lo que pudo haber pasado en mí para que esta conversación no tenga los resultados que esperaba. Y la pregunta es, ¿qué sucedió entre ambos que impidió llegar a un acuerdo? ¿Qué sucedió entre ambos que impidió llegar a un acuerdo? Gracias. 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 ¿Listo? ¿Tenemos ahora sí el panorama completo? OK. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a compartir esta experiencia con la persona que se sienta, que está sentada a mi costado. OK. Y le vamos a, vamos a poner atención a la narración de nuestros propios hechos. OK. Vamos a contar esta obra teatral, esto que estamos mirando, y le vamos a poner atención a la narración de nuestros propios hechos. OK. La situación es, podremos empezar así. OK. Esta fue una conversación que pretendía lograr lo siguiente. OK. De repente no tenía un propósito en común. No lo vi. OK. Lo que a mí me pasó fue esto. Yo sentí, yo actué, yo defendí. Lo que a la otra persona le estaba pasando era esto. Sobre lo que necesitaban conversar era esto. OK. Vamos a ir describiendo este escenario, respondiendo cada una de estas preguntas. Y vamos a poner atención a la narración de nuestros propios hechos. OK. A ver qué pasa. Nos ponemos en parejas y tenemos cinco minutos para compartir. OK. Claro. Busquen una pareja delante, atrás, al costado. Por eso les pedía que realizaran el ejercicio, para que les pueda servir. ¿Y quién es? Bueno. Buenos días. Muy bien. Bueno. Sí, sí, sí. No, no. Sí. No, no, no. Gracias. 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 Bien, presentamos mutuamente el escenario, cada uno de nuestros escenarios, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué comenzamos a darnos cuenta de esta situación que vivimos? Cuando yo contaba, cuando cada uno de ustedes contaba su historia, narraba su historia, ¿de qué comenzaron a darse cuenta? ¿De nada? Ok, ¿te puedo dar el micrófono, por favor? Te escuché muy bajito. Yo me di cuenta que no fui muy atenta, muy precisa. Como tengo un producto que no tiene mucha competencia, no atendí muy bien, se dio la compra, pero siento que tengo que mejorar eso. La forma de atender, ¿no? De precisar los detalles, de cerrar el contrato inmediatamente, no dejar en el aire nada. Eso, de eso me lo cuento. Hubo un aprendizaje. ¿Alguien más que se dio cuenta de algo con este ejercicio? Bueno, el taller, sin duda, pues nos lleva a tener herramientas suficientes como para poder desempeñarnos. Este es el principio. Y respecto a la opinión que yo vertí, ¿no? En realidad, viendo estos indicadores, sin duda que hay que saber también cortar en determinado momento y decir, esto no va más. Abandonar, bueno, si queremos ponerle la palabra abandonar, sí, pero por cuestiones propias, ¿no? Hasta económicas, si se quiere. Este, simplemente decir no. Por lo menos, cuando una o un grupo de personas te dicen, y tú tomas los indicadores del desenvolvimiento de cada uno de ellos, te dice, va, no va, va, no va, no va. Entonces, mides y sabes perfectamente que no va a ser posible ese proyecto. Ahora, en cuanto al manejo de, en cuanto ya al manejo de lo que es el marketing respecto a las personas, ahí sí hay que tener, digamos, como dice la señora, el cuidado de poder atenderse uno mismo en primer término. Porque cuando uno se va a enfrentar a una posibilidad de compra, uno tiene que llevar el argumento indispensable necesario, poniéndose en la parte que está frente a nosotros. De tal forma que sabemos ubicar a la persona, por decir un gerente. El gerente puede decirnos que el producto está excelente, pero antes que eso habría que buscar quién es la persona de decisiones. Hoy día nos está pasando prácticamente en la vida nacional algo como eso, ¿no? El señor manda, pero el otro señor decide. Y en eso hay que saber un guía y ahí es donde va la conquista, ¿no? Gracias. Entonces, vamos, digamos, vamos mirando tres aprendizajes. Uno, ¿cómo estoy escuchando el pedido de mi cliente para poder atenderlo? Otro, ¿en qué situaciones decir no y cortar la negociación, abandonar? Y lo último que nos estaba compartiendo es saber qué es lo que tengo que ofrecer para cerrar en compra. OK. Vamos tres. ¿Alguien más que haya mirado algo diferente? Estas tres cosas se van a conectar con lo que vamos a seguir trabajando. OK. ¿Qué más? ¿Qué más miraron? ¿Qué sucedió? Ahí está. Gracias. En la parte de la resistencia de parte del cliente o de la persona con la que se trata, ¿no es cierto? Escuchar los argumentos, ¿no? Y procesar los argumentos y tratar de superarlos utilizando la creatividad. Porque abandonar no creo que sea lo más bueno, digamos, lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque argumentos existen y argumentos reales. O sea, demostrarles que los beneficios que le doy son mucho mejores que el beneficio que yo reparto de él, que yo recibo de él en el ganar, ganar. Él gana, yo gano. Pero demostrarles que él se le está beneficiando un poco más que yo con los beneficios que yo le doy. Entonces, es un argumento, me parece. OK. Gracias. Entonces, es mostrar los beneficios de nuestro producto. Antes de acercarnos a una mesa de negociación, necesitamos prepararnos. ¿OK? Nos preparamos entrando en, digamos, en una actitud de, OK, a este cliente, como ya me apropié de su cultura, sé dónde está, sé lo que necesito, esto es lo que le puedo ofrecer y seguro que le va a servir. Entonces, voy a vender desde la seguridad. Desde aquello que te estoy ofreciendo te va a dar un valor agregado. Uno. Dos. Necesito ir con un mínimo de acuerdo negociado. ¿Cuál es el mínimo que va a estar en mesa desde mi lado que, digamos, me va a permitir mantenerme en la negociación? Siempre tiene que haber un mínimo. OK. Si ese mínimo no, digamos, el otro cliente no está dispuesto, puedo decidir en ese momento si me mantengo o me retiro. ¿OK? Con un mínimo de acuerdo negociable. Y lo tercero es ir a esa mesa de negociación, digamos, siendo conscientes de mis principios o mis valores esenciales de vida. Los principios o valores esenciales de vida son, por ejemplo, aquellos que le van a dar sentido a todo mi actuar. Por ejemplo, yo declaro que un principio esencial en mi vida es la trascendencia. OK. Todo aquello que yo ofrezco y lo que yo, digamos, sí, lo que yo ofrezco a mis clientes está enmarcado en la trascendencia. Yo ofrezco que lo que voy a hacer por ti va a dejar una huella para ti. Yo voy con la trascendencia. Otro principio de mí y de mi empresa es la integridad. Yo soy coherente entre lo que digo y lo que hago. Yo no te voy a vender o te voy a ofrecer mi servicio, algo que no te voy a poder cumplir. Si yo me siento en la mesa de negociación siendo consciente de estos valores, OK, eso también forma parte de aquello que no estoy dispuesta a ceder. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que me permite a mí decir no. Me pueden ofrecer el negocio del año, pero si tras ese negocio del año está en juego mi integridad, yo digo no y abandono. ¿Sí? Les voy a dar un minuto, un minuto, para que se conecten con esos valores o principios esenciales de vida, que también, y digamos, están en el negocio o aquello que ustedes ofrecen. Cuando nosotros vamos y ofrecemos nuestro producto, nosotros estamos representando en esa mesa aquello que nosotros decimos que venimos a ofrecer. Por un lado está cada uno de ustedes, pero ustedes es lo que representa esa marca. Fracaso, ¿cuál es la oferta que no está disponible? ¿Qué sería, por ejemplo? Por ejemplo, le dicen que va a fabricar mil productos en un mes y va a tener la seguridad de que va a tener al término. Pero si no cumple, le dicen los valores. Ok. Ofrecen mil productos, pero internamente saben de que no es posible. Pero ahí, ¿cuál está siendo lo más importante de lograr en esa mesa? ¿Qué están poniendo en juego? La confianza en la marca. La confianza en la persona, en el proveedor. Si yo voy a vender, voy a negociar, tengo que ir con mi mínimo acuerdo negociable. Y ese mínimo es mirar la realidad. ¿Qué es lo que tengo que realmente puedo ofrecer y aquello que voy a cumplir? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a tener un minuto para alinearnos con eso. ¿Cuáles son los valores, valores, mis valores, mis principios esenciales que me van a acompañar a una mesa de negociación? Cada uno de ustedes los tiene. Ok. Si es ética, ¿qué es ética? ¿Cómo voy a ver esa ética? ¿En qué? ¿En responsabilidad, puntualidad? ¿Qué cosa? Tomen nota para poder pasar al siguiente ejercicio. Ok. 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 ¿Listo? Tenemos esos principios esenciales que van a regir nuestro comportamiento. Ok. Bien. Ahora vamos a pasar a un ejercicio, vamos a vivenciar un ejercicio de negociación. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a poner en práctica nuestra capacidad de escucha para poder recoger el pedido del cliente. Y vamos a incorporar dos habilidades. Parafrasear e indagar. Parafrasear, ¿qué va a hacer es repetir? No repetir, sino decir en mis palabras qué es aquello que me está diciendo el cliente. Por ejemplo, ¿me puedes ayudar, por favor? Venga, aquí adelante. Ok. Ok. Él va a ser el cliente, yo voy a ser el proveedor. ¿Sí? Yo voy a venir a la mesa de negociación y lo que yo voy a hacer ahorita es escuchar su pedido. Nuestros clientes no necesariamente tienen las cosas claras. A veces no saben lo que quieren. Tienen muchas necesidades y nos llaman para solucionar. Y nos cuentan esto, 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 esto. Todo lo que ellos tengan, hay cosas que podemos nosotros, digamos, ofrecer y hay cosas en que tenemos que decir, no, eso no puedo, pero sí puedo contactarme, qué sé yo. Ok. Nuestra habilidad está en escuchar el pedido. Qué es lo que está pasando con él, cuál es su necesidad. Y lo que vamos a hacer es simplemente escuchar sin interrumpir. Cuando él termine, yo voy a poner en mis palabras lo que él me ha dicho. Y voy a confirmar. ¿Es correcto? ¿Es así como ves la situación? ¿Es así lo que necesitas? ¿Ok? Bien. Vamos. Nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar ahí arriba, ¿sí? Para que no se acerque. ¿Tienes otro micro? ¿Me puedes prestar otro micro? ¿Tú manejas ese? Ok. Nos vamos a imaginar el escenario. ¿Nos ponemos frente a frente? ¿Ok? 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 Generalmente nuestros clientes, ¿dónde nos esperan? En su oficina. ¿No? ¿Ok? Toma asiento. Importante la actitud como entremos. ¿Ok? Conectados con esos valores. Yo voy aquí con mi integridad, voy con mi sentido de trascendencia, con mi responsabilidad a ofrecer lo que tengo a este cliente. En este momento yo voy a actuar. No sé qué es lo que tengo. ¿Ok? ¿Sobre qué es tu negocio? Estoy pensando. Utiliza el micro. Si voy a estar en la oficina, estoy pensando qué tipo de producto. Imagino, no sé qué industria. ¿Cualquiera? Digamos que vamos a construir un edificio. ¿Ya? Ok. Entonces es una empresa constructor. ¿Ya? Ok. Si hacemos un edificio y estamos negociando, no sé, pues imagino, lo que es, cables, ¿no? Ya, cables. Necesita cables. Cables de electricidad. Ok. Listo. Cables de electricidad. A eso que tú nos estás poniendo en el escenario, aumentale más cosas. Si estoy tratando de pensar. ¿Ya? Y me lo vas a comentar. Imagino, ¿no es la tecnología? ¿Por qué el edificio? Bueno, ya lo tengo en la casa. Ok. Listo. Yo voy a entrar a la oficina, voy a saludar, me voy a presentar y vamos a entrar a la conversación de negociación. Y en esta primera parte, solamente me voy a concentrar en recoger su pedido, haciendo uso de dos habilidades. Parafrasear, que significa, yo voy a decir en mis palabras lo que él me estás transmitiendo y voy a chequear con él. ¿Es correcto? ¿Es esto lo que necesitas? ¿Es así? Y lo segundo es indagar. Voy a utilizar muchas preguntas, muchas preguntas para apropiarme de lo que él está pidiendo. ¿Ok? No me voy a adelantar y le voy a decir, ya, sí, 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 yo tengo. No. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Para cuándo? ¿Dónde? ¿Ok? Y luego lo van a hacer ustedes. Bien. Adelante, adelante. ¿Cómo te llamaste? Gracias. ¿Cómo te llamaste? Janet. Gracias. Recibí, su secretaria me llamó. Y, digamos, necesito para poder conversar hoy día con usted. Entiendo que ustedes están teniendo una necesidad de construcción. ¿Es así? Así es. Precisamente estamos contemplando con la empresa abrir un rubro nuevo que va a ser la construcción de edificios. Vemos que el mercado potencialmente está creciendo la construcción de departamentos. Entonces, lo que estamos buscando ahorita es la información acerca de cuáles son los últimos, sobre todo, yo sé que tú trabajas con una empresa de cables, por llamar de alguna manera. Entonces, estamos buscando lo último que tengan en tecnología y que sea, obviamente, compatible con lo que nosotros estamos pensando. A ver, permíteme chequear con usted si es que lo que estoy comprendiendo de su necesidad es correcta. Por favor. Entiendo que ustedes están ampliando su mercado. ¿Es así? Y están entrando en un nuevo rubro de lo que es construcción. Así es. Y en este nuevo rubro de lo que es construcción se han dado cuenta de que en el mercado hay bastantes posibilidades. correcto. Correcto. Para poder realizar las construcciones ustedes necesitan de cables. Sí. Ok. Y alineados también con la tecnología que nosotros manejamos. Por supuesto, por supuesto. Ok. ¿Qué tipos de cables necesitarían? Mira, los cables que estamos buscando fundamentalmente son obviamente los cables de electricidad. Tenemos que hacer todo el cableado. Sin embargo, dado el avance tecnológico, estamos escuchando las propuestas de distintos proveedores. ¿Y a qué proveedores han escuchado ustedes si no es mucha incidencia? Claro. Venimos escuchando un par. Y ahora estás tú aquí para poder escuchar tu propuesta. Ok. Desde ya les agradezco mucho, digamos, la oportunidad que me están brindando. Lo que yo te puedo contar acerca de los cables que nosotros ofrecemos es que es lo último en tecnología que tenemos. Sin embargo, tienen algunas condiciones, ¿no? Y ahorita voy a inventar. Yo no manejo el rubro de construcción. Estos cables de electricidad no pueden estar, digamos, cerca a conexiones de gas. Dentro de las construcciones que ustedes están manejando, los proyectos de construcción, ¿existe ese riesgo? Fundamentalmente, fundamentalmente queremos tratar de, todo va a depender mucho. Para nosotros el cableado es muy importante. Ok. Es muy importante. Nosotros no queremos que nuestros clientes en el futuro estén teniendo problemas con el cableado. Y te estoy hablando de acá a un periodo de 30, 35 años. Entonces, lo que ustedes están buscando es asegurar la calidad del cableado. Estamos dando prioridad a la calidad. Ok. Por eso venimos escuchando de distintos proveedores y también, además, de distintas tecnologías. Nos escuchamos de tu empresa. Yo sé que te comunicaste con mi secretaria. Y escuchamos de tu empresa que está trayendo superproductos. Y ahora vengo, bueno, que vienes acá, me gustaría escuchar un poquito más acerca de la calidad. Porque para mí calidad es seguridad. Ok. Y quisiera saber un poquito más de la seguridad. Que tus cables, con las condiciones que tú tienes, que me estás diciendo, van a beneficiar más a mis clientes para poder darle un mayor valor a los departamentos que queremos vender. Ok. Entonces, además del producto en sí, lo que ustedes están buscando es seguridad para las personas que van a habitar esas construcciones. Por supuesto. Es vital. Es vital para ustedes. Es importante. Nosotros no ponemos nuestro nombre, el nombre de la empresa. No vamos a arriesgar a que no tengamos un cliente insatisfecho. Uno de los objetivos de la empresa es mantener al cliente siempre satisfecho. Para nosotros un cliente insatisfecho es una tarea no bien hecha. Y queremos ir por el 20, siempre por la nota más alta. Ok. Me da mucho gusto que coincidamos en el tema de calidad. La empresa a la que yo pertenezco, digamos uno de sus pilares, uno de estos valores es la calidad. Tenemos muchos productos en cables. Es más, podría traer en una segunda reunión, podría traer el brochure para que ustedes observen y, digamos, poder conversar con las personas que estarían a cargo de la construcción y poder establecer un pedido mucho más específico. Pero estamos alineados en lo que nosotros buscamos. Nuestros productos tienen garantía de 50 años. Entonces, por ahí creo que estamos conversando en el mismo sentido. Ok. Me parece perfecto. Sí. Hay ciertas especificaciones que me gustaría que los técnicos de tu producto se reúnan o te den un informe más detallado acerca de las peticiones que mis ingenieros o los ingenieros de la empresa están buscando en los cables. Por lo demás, yo pienso que basado en los valores de nuestra empresa, si se alinean mucho los valores de la empresa que tú representas, yo veo que no habría inconveniente en sacar una segunda cita y hablar un poquito más acerca de las especificaciones. Ok. Bien. Entonces, coordinamos para una segunda reunión y la conversación sería ya un poco más técnica con las personas especializadas. Seguramente. Nosotros encantados de escuchar todos los nuevos productos que tienen y también la tecnología con la que estamos trabajando. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Bien. Vamos para abajo. ¿Ok? Vamos a mirar ahora esta, digamos, como observadores de esta conversación. ¿Ok? ¿Cómo empieza el pedido del cliente? ¿Qué es lo que pide el cliente? ¿Qué es lo que empieza pidiendo? ¿Eso empieza pidiendo? ¿Qué empieza pidiendo? Cables. ¿Ok? Él empieza pidiendo cables. Y además me da datos importantes. Es un rubro nuevo de la empresa. Es un rubro nuevo del negocio. Si yo me quedo en ofrecerle solamente cables, ok, voy a cumplir con su pedido. Pero él me estaba dando información acerca de la visión que tienen. Esa visión como idea de emprendimiento es importante para él. Porque además se emocionó. Es un, digamos, es un mercado nuevo. Y cuando yo seguía ahondando en qué es lo que realmente querían, ¿qué me termina diciendo? Yo quiero cables, pero cables de calidad. Pero además estamos preocupados en seguridad. Cualquier producto que él necesitaba, sea cables, va a estar mirando eso. Calidad y seguridad. La parte técnica de los estándares, ok, es una parte que yo en ese momento reconozco que no tengo. Y entonces se lo muestro. Podemos agendar una siguiente reunión en donde vengan las personas especializadas para que conversen. Las personas que saben del negocio. Ok. ¿Qué creen que hubieran hecho diferente ustedes en esta reunión? ¿Qué hubieran hecho diferente? Cerrar con una fecha para la siguiente reunión. Ok. Ya, ok. En el supuesto caso, si es que yo voy a su rubro de construcción, primero conocer acerca del negocio para apropiarme de la situación en donde él está como cliente. Ok. ¿Qué más? Llevar un catálogo para que vea la forma de los productos y el requisito técnico que se necesita para esa determinada construcción. Ya. Llevar catálogo de mis productos. ¿Qué más? Dentro de las empresas, generalmente, cuando hacen un pedido, ya el pedido está preconcebido. De tal manera que cuando nos mandan una carta nos dicen tales y tales y tales. Entonces uno se va seguidamente preparado para que la conversación sea dinámica y rápida. Ahora, como digo, siempre dentro de lo que es ventas, siempre hay que ubicar a la persona exacta, la que va a decidir. No siempre el que está hablando con uno va a decidir, puede decir, no sé si está bien, pero al día siguiente alguien vino y le dijo, ¿sabes qué cosa es? No es el producto. Ok. En eso hay que tener mucho cuidado. Ok. En este caso, en tu rol, ¿qué persona te imaginabas que eras dentro de la empresa? Sí. Perdón. El que está encargado de tomar las decisiones, obviamente, en mi cabeza, porque tampoco se la quise poner en mi yuca, pero es un rato. Claro. No la quise poner en mi yuca. No estoy pensando en que voy a cerrar el negocio ahorita mismo. Para ese tipo de compras, por lo regular, sí es un proceso. Entonces, como le dije, es un rubro nuevo para nosotros. Estamos escuchando a otros proveedores y también al ver que estábamos alineados en los valores y que estábamos, ella ofrecía algo que yo estaba buscando. Cuando me dice que tenía 50 años de garantía, eso para mí es un superplaz, porque yo le dije que tenga de 30 años en adelante, que mínimo me dure 30 años en adelante y que no tenga ningún tipo de problema. Entonces, al yo ver que había alineamiento en lo que yo estaba buscando con lo que ella estaba ofreciendo, pues para mí prácticamente me hace tomar la decisión un poco más, me hace más fácil tomar la decisión. Y la siguiente decisión era generar una segunda reunión con la parte técnica del producto y ahí imaginando y creando que, bueno, que se van a cubrir el tema de las garantías y etcétera, etcétera, ¿no? Pero como el tiempo es limitado y el tiempo es duro, las reuniones, ese tipo de reuniones son cortitas y rápidas. Ok, nos vemos luego. Y vamos buscando eso, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Qué harías de diferencia? O lo que viste. Ya, bueno, en su rol como, digamos, proveedora, se dijo que la parte técnica ya se va a ver en una siguiente sesión, ¿no? Sí, sí. Pero, digamos, ¿no hubiera sido mejor sacarlo en ese momento? O sea, ¿en un proceso de negociación en qué momento yo saco el rollo de lo técnico? Ok. O sea, es bueno de un inicio. A ver, va, a ver, por allá y ahorita respondemos, ¿sí? Sí, en el caso del cliente quiero saber si la segunda cita él va a ir por la parte técnica o va a llevar a otra persona que conoce el tema. O sea, para pasar a la segunda pregunta. Ya, esa, digamos, eso tendríamos que haberlo acordado en esta reunión. Pero, ¿lo puede responder en este momento para pasar a la segunda pregunta? O sea, si él mismo va a asistir a la segunda cita para poder decidir la parte técnica. Ok. Él decidirá si va con la parte técnica o no. Recuerden que su rol era de gerente, ¿no? La persona que toma la decisión. O es el mismo, de repente. Dependiendo de la cultura de la empresa. Hay gerentes que prefieren ir con los técnicos a escuchar de la mano qué es lo que van a conversar. En mi caso, mi rol era de presentar el producto, vender, enganchar con él. Ok. Y luego llamar, agendar esa cita y luego llamar a las personas especialistas para que se sientan de especialista a especialista a mirar el producto. Él decide si estar o no estar. Depende de su agenda. Depende de su tiempo. En todo caso, sí se entiende que él conoce también la parte técnica, ¿no? Como, en este caso, como cliente. No necesariamente. Puede conocer la parte técnica, pero no necesariamente la conoce. Puede tener visión sobre el negocio y en la parte técnica no entra en el negocio. Yo consideraría que, en este caso, el proveedor sí debería de conocer la parte técnica. Ok. En su caso. Solo es un alcance. Sí. Ok. Listo. Sí. Claro. Como mencionaba, ¿no? Eso va a depender mucho del tamaño de la empresa porque cuando es una pequeña empresa, el vendedor prácticamente tiene que conocer el mínimo detalle porque va a ser el punto, la reunión, para que pueda cerrar el negocio y no más el negocio. Pero si es una empresa grande que está distribuida por áreas de especialización, bueno, en este caso yo creo que sí tendría que llegar a un segundo acuerdo para que los técnicos lleguen a un acuerdo, ¿no? Y llegar a un acuerdo para cerrar el negocio. Ok. Lo que hay son diferentes escenarios. Ok. Lo importante en nosotros es estar atentos a esta, digamos, esta necesidad de cerrar el negocio en esa reunión. Hay reuniones que me permiten preparar la siguiente reunión para cerrar el acuerdo. ¿Ok? Eso es preparar, preparar el espacio, preparar la conversación, generar este vínculo de confianza, que la otra persona confíe en mí, ok, enganchó conmigo, enganchamos en los mismos, digamos, en la misma visión, en lo que queremos lograr. Si yo le vendía, puede ser que haya sido un vendedor que vaya con mi catálogo. Si yo le mostraba a el gerente mi producto de cables, ¿él podía decidir en ese momento? No. Ok. Por eso se trata de apropiarse de lo que sucede con el cliente. ¿Con quién voy a conversar? ¿Cuál es el cargo? ¿Cuál es, digamos, cuál es el poder de decisión que tiene sobre lo que se va a comprar? O lo que no va a comprar, simplemente escucha. Es mi interlocutor, él va a llevar mi mensaje a la persona que toma la decisión. ¿En qué están? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que quieren? Ok. La idea es despertar dos habilidades. Poder parafrasear el pedido del cliente para entender realmente qué es lo que necesita. Y lo otro es hacerle todas las preguntas que necesito hacer para conocer su negocio. Ok. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Sí. Que yo, como proveedor, comprenda su necesidad y comprenda su pedido. Yo salgo de esa reunión y si estoy, ¿qué me dijo? ¿Pero cómo lo quería? Cuando yo contacte con las personas que van a elaborar el producto, que van a dar el servicio, ¿qué voy a transmitir? Tengo que transmitir esto que me están diciendo a mí. Lo que me ha dicho. Lo que me ha dicho. Por eso es importantísimo, es vital chequear con el cliente si esto que yo estoy comprendiendo en mis palabras es eso que tú quieres. Ok. Ok. O sea, ahí en ese instante tenemos la oportunidad de comprobar, ¿no? Exacto. Y de ir a una venta o compra segura. Exacto. En ese mismo momento. Exacto. Exacto. Por ejemplo, ¿qué sentiste tú cuando yo parafraseaba lo que tú pedías y te hacía algunas preguntas? ¿Cómo te sentiste? Mira, fundamentalmente lo que yo quería escuchar, o pienso que toda persona que está tratando de comprar algo y te aumenta las chances de que, bueno, que lo obtengas es que tu mensaje, lo que tú quieres transmitirle a la otra persona, que ella lo entienda y sea exactamente lo que tú andas buscando. Si yo digo un carro, yo no quiero escuchar moto. Si yo digo helicóptero, yo no quiero escuchar avión. Entonces, mentalmente cada vez que ella me repetía lo que yo le decía, obviamente de manera resumida, se hacía más fácil engancharme con la idea de la compra, ¿no? Ok. Él estaba... A ver, sí. Gracias. Y eso es lo que moviliza finalmente la empatía. Estoy siendo comprendido, me están escuchando, alguien ha entendido qué es lo que yo quiero y además comparte mi visión. Sí. Entonces, digamos estrategias de parafrasear e indagar. Pero también pienso que tiene que haber como un límite, ¿no? Es decir, cuál es el objetivo del comprador y el vendedor, ¿no? De repente ambos, como he entendido ahora del diálogo, es que a usted le interesaba vender, pero el comprador recién está indagando, él está escuchando, digamos, la oferta, no solo de usted sino de varios. Y luego, esto, lo otro también, el tema de la empatía. ¿Hasta qué límite llega la empatía, no? Porque he escuchado algunas negociaciones que se llega a preguntar ya y de dónde eres, cuándo has llegado, qué estás haciendo en este país y todo eso. Entonces, creo que ya se dispersa mucho el objetivo de la negociación y tiene que haber un límite, ¿no? OK. En una es generar, lo que ella está refiriendo, cómo estás, qué estás haciendo aquí, eso se llama generar el contexto de la conversación. Aquí lo hemos hecho por una situación de tiempo. Hemos entrado de frente al tema, ¿OK? Pero sí hay una conversación previa que genere ese contexto. Es como generar una calidez, una burbuja. O sea, he escuchado que has llegado al, que su empresa tiene, no sé, tres años aquí en el Perú y están apostando por el Perú y están haciendo inversiones. Entonces, vamos, es como que vamos calentando el ambiente para que la otra persona vaya entrando en una, en confianza para poder conversar estableciendo un vínculo, una previa al negocio, ¿sí? Estableciendo un vínculo. Sí. No toda la hora me voy a pasar conversando, oye, ¿qué tal te fue? ¿Qué comiste? ¿Qué has conocido? No. Pero sí es importante el primer momento, el primer contacto, desde que saludo. ¿OK? Sí. Ese parafraseo también nos puede detallar exactamente saber qué tipo de cliente estamos tratando. Por ejemplo, puede ser que al inicio que nuestro cliente pueda ser recién que entre, esté entrando recién al mercado, se esté recién informando. Mientras, hay otros clientes que pueden ser que ya tienen mucha información, son más segmentados, más específicos, a los cuales ellos hay que irle más directo al grano a la información. A ellos hay que darle más, ¿no? Técnicas y al otro no, porque todavía está mirando, viendo, viendo alternativas, ¿no? Y tal vez clasificar, bueno, yo estaba leyendo más o menos algo de referente al tipo de cliente que hay, que es primero que conoce, pasa otra etapa. No me acuerdo de esas cuatro etapas del cliente antes de decidir, ¿no? Podría ver si hay una conexión entre parafraseo y ese tipo de, en qué tipo de etapas del cliente. ¿Sí? OK. A ver. Yo parto del principio de que cada cliente es diferente. Y, digamos, no es mi estilo clasificar a los clientes. ¿OK? Mi mirada es, cada cliente es diferente y tiene una identidad propia y tiene una necesidad propia y por lo tanto va a tener un pedido particularmente, digamos, asociado a su necesidad. ¿OK? Parafrasear me permite comprender, conocerlo y saber qué es lo que, en dónde está. La conversación, en este caso, él ha sido un cliente facilito. Porque me ha dicho que necesito este cable de que tenga, digamos, las condiciones son la tecnología a la mano y estoy mirando la calidad y la seguridad y que, digamos, lo que necesito, estoy buscando son 30 años de garantía. Ya me dijo sus condiciones. Yo he enganchado en sus estándares de calidad. ¿Cuáles son sus condiciones? Y eso es lo que yo me voy a llevar a mi empresa. Él, desde la forma en cómo me presentó su necesidad, ya está siendo seguro de lo que quiere. Si él estuviera, no sé, mira, es que estoy pensando en esto, he recibido esta oferta. Mi, digamos, mi experiencia y la habilidad que yo he ganado me llevaría a él acompañarlo a definir en qué es lo que quiere. ¿Y qué es lo que has visto aquí? ¿Y qué es lo que te llamó la atención de este otro producto? Mira, mi producto tiene esto. ¿Encontrarías, digamos, algo que te sirve? De tal forma que lo acompaño. Lo voy acompañando, lo acompañando. Y eso también va a generar que él se vaya enganchando conmigo. No por lo que yo le tenga que vender, sino de la manera en cómo lo estoy mirando. Desde la manera como estoy mirando su necesidad. ¿Ok? Vamos a pasar al ejercicio. ¿Ok? La idea es que ustedes puedan entrenarse en parafrasear e indagar. ¿Ya? Entonces, vamos a formar... Vital. Vital, claro. Buenas. ¿Qué pasa con el cliente? Es puntual. Ya tiene su segmento en mercado, ya tiene un producto ya previsto. Ok. Y te dice, ¿cuál es tu requisito? ¿Cuál es tu producción? ¿Cuál es tu tiempo de entrega? ¿Cómo vamos a hacer los términos de contrato? ¿Qué sucede allí? Allí no te permite parafrasear. Por supuesto. Toda situación te permite parafrasear es chequear. Ok. Entonces, usted lo quiere para tal fecha, de esta forma y entregado de esta manera. ¿Es correcto? Sí. Terminó todo. ¿Sí? Parafrasear para todo. ¿Sí? Para generar el acuerdo. Cuando voy a cerrar y genero el acuerdo, ok. Lo que hemos conversado es esto, esto y esto. Su visión es esta, esta, esta. Yo le he manifestado esto, esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo. Vamos a pasar al trabajo en parejas. Parejas roles A y B. Pónganse en parejas ahorita. Y nos vamos a ubicar frente a frente. Ok. Frente a frente. A y B. ¿Listo? Ok. ¿Qué? 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí se ha generado, a ver, un ratito. Vamos a aclarar esta confusión y quiero chequear con el auditorio si es esto lo que les está pasando. Ok. Primero vamos a diferenciar conceptualmente qué cosa es parafrasear y qué cosa es indagar. Ok. Parafrasear es decir con mis palabras lo que está diciendo la otra persona. Sea la situación que sea. Esté definido o no tenga definido el cliente su necesidad. Aquí él tenía una visión de construcción de futuro. En su visión de construcción de futuro probablemente no tenía todavía los estándares de calidad sobre los cables que él quería. Color, metraje, qué sé yo. Ok. Él estaba construyendo y tenía varias opciones, digamos varios proveedores a los que había escuchado. Ok. Esta es una situación. Lo que la señorita está proponiendo es qué pasa cuando el cliente ya tiene quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Repetir el acuerdo. Usted necesita entonces esto, esto, esto. ¿Es así? ¿Es correcto? Funciona, digamos, la habilidad es la misma sino que se adapta a la situación que tenemos que negociar. Mientras un cliente que está construyendo necesita más conversación, más parafraseo, más preguntas, el cliente que ya lo tiene definido solamente necesita que yo coja esto y le diga es esto, es esto, es esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Es así? Y me dice sí o no. Y se cierra. ¿OK? Sí. 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 A ver, escuchamos por favor. Exacto. 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 Es lo que probablemente puede ser una reposición de repente. ¿Ya? Pero el caso que comentaba el joven es un proyecto donde hay que especificar, probablemente está en fase de idea. no se puede, no hay mucho que negociar, solamente se puede parafrasear, sí, en todos los casos, pero, claro, en lo que quedaron es una reunión técnica para poder definir y probablemente en esa definición ellos puedan especificar la necesidad, ¿no? ¿Ya? Y también si son productos técnicos o proyectos también, es otro nivel, es diferente. Hay que parafrasear también pero aspectos técnicos y eso en ambos casos de proyectos toman, la maduración puede tomar muchos meses. A lo que voy es parafrasear como una habilidad transversal a cualquier conversación de negociación, sea para chequear acuerdo o sea para ayudar al cliente a construir esa visión y en eso que está construyendo que le puedo ofrecer. ¿Sí? Por aquí había... Sí. Yo decía que ninguna negociación hay que subestimar. De repente detrás del joven que viene con un proyecto en gancho, una buena negociación, que al realizar su proyecto yo voy a estar preferida para venderle mi producto, ¿no? Yo creo que en esto no hay que subestimar, no hay pequeño ni grande. Ajá. Ok. A ver, primero aquí el señor, ¿sí? Bueno, en el caso del cliente, a veces un cliente busca empaparse más bien de información exterior. ¿Por qué? Porque cada proveedor que yo contacto me va a dar una perspectiva diferente de lo que yo necesito. Tal vez este proveedor me va a hablar del producto en su forma y tal vez otro proveedor me va a dar el mismo producto en su forma. Entonces, no siempre el mismo producto nos van a hablar igual, ¿no? O parecido. Entonces, siempre tener presente eso. No siempre el mismo producto que nos puedan vender va a ser el mismo técnicamente de parte del proveedor. Y como proveedor, yo tomaría la decisión de que lo que me funcionó cerrar un negocio con un cliente, no me va a funcionar cerrar este negocio con este cliente. O sea, no siempre lo que uso de una forma me va a servir para usar de esta forma. No, nunca es así. Siempre son situaciones diferentes. Lo que me sirvió acá me puede servir, no. Esa es una gran mentira. Las situaciones van a cambiar. Las conversaciones van a cambiar. Pero lo que se mantiene, digamos, y que tenemos como herramienta a la mano, es esa habilidad que yo tengo de decir en mis palabras lo que la otra persona está diciendo. Con la única finalidad de asegurar la comprensión mutua. Tú estás queriendo esto, yo tengo esto. Nada más. ¿Ok? ¿Algo más? Es para transversal. Ah, transversal es como, a ver. Es como una línea que va, digamos, horizontal, atraviesa diferentes situaciones. Entonces, nosotros podemos tener diferentes conversaciones de negociación con diferentes escenarios, con diferentes clientes, con diferentes necesidades. Lo transversal va a ser mantener yo esa habilidad de poder parafrasear a mis clientes en diferentes situaciones, diferentes necesidades. Y eso es lo que vamos a practicar ahorita. ¿Ok? Parafrasear e indagar. Indagar quiere decir, cuando no estoy seguro que te comprendí, me permito hacerte una pregunta. Y te pregunto, y te pregunto, y te pregunto hasta descubrir, ayudarte a descubrir cuál es tu verdadera necesidad. ¿Ok? Listo. Entonces, nos ponemos en parejas A y B. A y B. A y B. ¿Ok? A va a ser un cliente. A va a ser el cliente. B va a ser el proveedor. B va a ser el proveedor. ¿Ok? El cliente va a exponer su necesidad. B escucha sin interrumpir y luego comienza a hacer práctica del parafraseo. He escuchado que necesitas esto. ¿Es correcto? Si no terminé de comprender. ¿A qué te refieres cuando dices cables de última tecnología? Defíneme. ¿A qué te refieres cuando dices cables para computadora? ¿Ok? Es generar acuerdos. Es limpiar, 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 limpiar la comunicación. Para hablar en un mismo código. ¿Ok? Listo. Vamos. Empezamos. A presenta su negocio, la necesidad y B ensaya parafraseo e indagación. Aplausos. 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 Listo, alto, 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 alto. Este es un ejercicio, es una práctica, ¿de acuerdo? Ok, vamos cerrando, vamos cerrando, vamos cerrando esta conversación. Ok, regresamos, 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 ¿listo? Ok, intervenciones libres, 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 de A y de B. Alguien que haya estado en el papel de A, ¿qué fue lo que descubrió con este ejercicio? A era el cliente. ¿Qué sintió? ¿Cómo vio la situación? ¿Qué percibió estando en A, en el rol de la A? Bueno, estuve averiguando sobre un posible proveedor de que la señora produce salchichas y tiene 50 años de creatividad que ya tiene, de crear a su empresa que ya tiene en el mercado 50 años y tiene proveedores, tiene certificados de calidad, tiene algunos permisos de lo que es la sanidad, de los permisos que dan algunas instituciones del estado y eso me presta garantía para poder trabajar con ellos, comprar su producto. ¿Tú como cliente, te sentiste escuchado en tu necesidad? ¿Tú fuiste cliente o proveedor? Ok, tú como cliente, al encontrarte con esta señora que tiene, con Marta, que tiene un negocio de salchichería de guacho, ¿te sentiste escuchado en tu necesidad, en tu pedido? Ok, ¿qué fue lo que te faltó? Me faltó en el sentido de explicarle más de lo que me necesito. Ok, ok. ¿Cómo te sentiste tú en esta conversación? ¿Te permitiste hacerle preguntas a tu potencial cliente? Ok, entonces, en una negociación, ¿a quién vamos a escuchar? Al cliente. Ok, escuchamos al cliente y luego ofrecemos el servicio que nosotros tenemos. Por eso es la sensación que él tuve. ¿Te sentiste escuchado? Muy poco. Y cuando chequeé con ella es, me faltó tiempo para preguntar. Más, estuve preocupada en presentarle, en mostrarle. ¿Qué es lo que te hizo sentirte escuchada? Ok. ¿Cuál fue tu necesidad en hacer preguntas? Aquí lo que yo estoy mirando así desde afuera es, hay un cliente desesperado porque necesita encontrar un proveedor de salchichas. Y está tan desesperado que la negociación gira en, quiero conocerte en este momento. Y yo te conozco en este momento con todas las preguntas que yo te voy a hacer. Y aquí la situación se invirtió. Entonces, yo tengo la necesidad y yo estoy segura que tú la cubres. Tú me respondes eso y soy contratado. Al margen. Ten cuidado de cómo estás llevando las decisiones de tu empresa. Si esto ha salido en el ejercicio, probablemente estás desesperado en el mercado. ¿Cómo estás haciendo ahorita? Te puede jugar una mala, digamos, en este ejercicio que ha sido así nada más de mirar, te puede estar jugando una mala pasada. ¿Ok? Esta desesperación por cerrar. ¿Ok? Ahí míralo. A ver, la situación se dio. Ella como proveedora se siente tranquila. Le han hecho todas las preguntas y entonces ya se siente segura de que es, y es más, lo dijo, mi futuro asegurado. Mi futuro, un cliente potencial. Se ha interesado tanto en mi producto que ya. Con él ya, ya estoy. Ya estoy adentro. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Entonces, este producto está muy bueno, muy bueno. O sea, ya, ya con su gesto y su actitud, me compraba todo. ¿Ok? Y eso es lo que nos puede pasar cuando vamos a vender. Estamos tan desesperados que estamos tan atolondrados esa pausa. ¿Ok? No atolondremos a los clientes. Tranquilo. ¿Ok? Te van a comprar. Tranquilo. Bien. Este tema nos da para conversar y seguir en la dinámica horas de horas. Esa es simplemente una muestra, ¿ok? De lo que podemos lograr si realmente nos, digamos, nos enfocamos en nuestra capacidad de escuchar. Para llegar a una negociación en ganar, ganar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.